El 71% de los docentes municipales tiene un salario que va de los 1.445 australes a los 6.338. En la ciudad de Buenos Aires, la educación es una prioridad fundamental. Sus impuestos lo hacen posible. Usted tiene derecho a estar informado. Es un mensaje de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.